Pachanga Amita que pachanga, vamos pa' la pachanga Me vuelan a la pachanga, me voy pa' la pachanga Tanto yo siento los vuelos, tanto yo siento el timar Y las maracas que suenan, siento mi cuerpo vibrar Y la sangre que me grita, vete muchacho a bailar Señores que pachanga, vamos pa' la pachanga Me vuelan a la pachanga, me voy pa' la pachanga Mamita que pachanga, vamos pa' la pachanga Me vuelan a la pachanga, me voy pa' la pachanga Música Señores que pachanga, vamos pa' la pachanga Me vuelan a la pachanga, me voy pa' la pachanga Música Pachanga, eh, eh, pachanga, eh Pachanga, eh, oh, eh, pachanga, eh Pachanga, eh, oh, eh, pachanga, eh Pachanga, eh, oh, eh, pachanga, eh Pachanga, eh, 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 pachanga, eh Gracias.